8 de la mañana con 52 minutos en Argentina, ya nos metemos en policiales, ¿estamos bien ahí? Bien, perfecto, dice Tony. Ya está con nosotros Sofía Ortiz. Buen día, ¿cómo va? Bien, bien. Buen comienzo de semana. Gracias, igualmente. Bueno, tenemos información policial, pero hay un arduo trabajo que están realizando, obviamente, la policía de la provincia, bueno, está obviamente involucrada la justicia, y tiene que ver con la desaparición de Osvaldo Hernández en la localidad de La Toma, Sofía. Así es. Bueno, hay preocupación con respecto a eso y que, bueno, no hay novedades, ¿no? Digo, ¿qué es lo que ha pasado? Digo, ¿sufre alguna enfermedad? Digo, ¿se ha escuchado y se ha dado como información también esto? Y que, bueno, ¿cuándo se lo vio por última vez? Digo, ¿y esto desde cuándo fue la última vez que lo vieron? Digo. Osvaldo Faustino Hernández tiene 64 años y fue visto por última vez el domingo 15 de mayo, salió de su domicilio ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen, ahí en la localidad de La Toma. Ayer el diario visitó a la localidad y dialogó con su sobrina, Yamila Hernández, y ella refirió que en los últimos días, si bien el hombre no tiene un diagnóstico de algún trastorno mental, ella refirió que él en los últimos días había tenido una serie de alucinaciones. Decía como que veía animales, él había trabajado muchos años en el campo, por lo cual ella, bueno, dejó entrever que tal vez alguna de estas alucinaciones provocaron que él saliera de su domicilio y luego se desorientara. La última vez fue visto deambulando sobre la autopista que une a la localidad con Saladillo y, bueno, básicamente en ese sector se centraron los rastrillajes y tareas de búsqueda. Bueno, ¿quiénes están participando del operativo de búsqueda? Digo, ¿la policía y quién más? Policía de San Luis, específicamente agentes de la comisaría 16 de ahí, de la toma, bomberos voluntarios de la fuerza, bomberos voluntarios, perdón, bomberos de la policía de San Luis, bomberos voluntarios de diferentes localidades y, bueno, y vecinos familiares de Hernández. Bueno, no tienen nada, digo, no hay ninguna, no hay algún indicio o algo que les diga, alguna pista de lo que pudo haber pasado, nada. No, no, no. Bueno, básicamente sería eso, como que él ha salido a caminar y, bueno, posiblemente en el camino se ha desorientado y, bueno, podría haberse adentrado en algún campo. O sea, que él salió de su vivienda como pudo haber salido cualquier día y como que regresaba, digamos, ¿no? Sí. No dejó nada, no hay una carta, no hay nada. No, 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 no hay signos de violencia en su vivienda, la puerta estaba abierta, su hermano solo pudo advertir que se había llevado una linterna y, bueno, quienes lo han visto también dicen que llevaba una especie de palo como modo de tutor. Bueno, tenemos en comunicación, vos la nombrabas y la mencionabas recién, la querés recibir, estamos hablando de la sobrina. Buen día, Yamila. Hola, sí, buenos días. Sofía y Sergio te hablan. Bueno, consultarte si nos podrías describir qué vestimenta llevaba Osvaldo aquella noche. Perdón, no escuché bien. Si nos podrías describir, ¿qué vestimenta llevaba Osvaldo aquella noche? Sí, él llevaba un pantalón jean clarito, cambera marrón, abajo tenía un buzo gris y zapatillas negras con franjas blancas, unas bollas rojas. Eso es lo que me dijo un papá que cuando, la última vez que lo dejó. Bien. Yamila, ¿con quién vive, en este caso, tu tío? Él estaba solo, solo, pero, o sea, le habían alquilado hace muy poquito, hace un mes más o menos, una casa para que él estuviera ahí tranquilo, solo. Pero él estaba con sus hermanos. Estos últimos días estuvo con mi papá. Bien. Más de cinco o seis días, él dormía, comía, todo ahí en la casa de mi papá. Sino que esa noche, como veo, no había lugar, lo llevaron ahí para que él durmiera. Bien. En esa casita, en su casa. ¿Y tiene algún problema de salud? No, no, él estaba bien. En esos días él estaba re bien. Nada más que él se perdía, nada más que eso le pasaba. Veía así cosas como si fuera que estuviera en el campo. Pero nada mal, ya estaba medicado todo. Bueno, como que tiene alucinaciones. Bueno, ahí estábamos viendo imágenes de tu tío. Claro. Para que la gente que pueda aportar algún dato, que pueda acercar información. Digo, porque hay mucha gente trabajando, ¿no? En un rastrillaje de búsqueda. Y que, bueno, la última vez se lo vieron cerca de Saladillo, ¿puede ser? En autopistas. Saladillo, no. La última vez fue acá en el cruce, yendo como para Nacel o Mercedes. Sí. Bien. Por ahí. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué les han dicho? Digo, ¿han podido hablar con algún otro amigo, amiga, algún otro que pueda dar alguna pista, información? Nada. Nada, nada, nada. No, no, no han dicho nada. Solamente eso. Yamile, ¿y él sabe referir su domicilio? Si alguien lo encuentra, si alguien conversa con él, ¿él es de comunicarse, es una persona sociable? No. No, no, no. Porque habla muy poco. No sé si él se va a animar a decir algo. Pero domicilio no creo porque él no se ubicaba bien. Y no creo que si llega a acordar, no sé. ¿Y qué creen que pasó esa noche? ¿Él a dónde quiso ir o qué piensan? Es que no sabemos qué es lo que quiso hacer él, qué es lo que quiso hacer él, qué es lo que quiso ir. ¿A qué se dedica? Mi papá fue, lo dejó y no sé. Salió y no sé. ¿A qué se dedica tu tío? No, él no trabaja nada. Él trabajaba hace años en el campo. Y ya se había cansado de estar en el campo, todo eso. Y bueno, lo trajimos. Lo trajeron, sus hermanos, para acá la toma. Bien. Y de ahí ya no trabajó en otra cosa. Bueno. Yamira, la verdad que, bueno, vamos a seguir atentos a lo que ocurra con la investigación, con la búsqueda y que tu tío, que Osvaldo, aparezca rápido, ¿no? Digo, ¿cuál sería tu mensaje? Y que la gente nos ayude, que si alguien lo ve, que se quede en el lugar, que nos llamen, que llame a la policía. Si no quiere que la involucremos, no la vamos a involucrar, pero lo único que le pedimos es que nos ayuden, que nos ayuden a buscar porque nos avisan que está en algún lugar, vamos a ese lugar y no hay nada, no hay nada. Bien. ¿Algo más, Sofía? Sí, si nos querías compartir algún número de la familia para que quien lo vea, además de tener la opción de llamar al 911, ¿a qué otro número puede comunicarse? Sí, al 911 o si no al número de nosotros, de nuestros familiares. ¿Podrías decirlo? Sí, 2-3-6-4. Sí. 0-2-6-1-44. Ese es el número mío y le doy otro que es de mi mamá. Sí. 2-6-5-7-54-93-29. Muy bien. Bueno, Yamira, agradecerte. Sabemos en el momento que están pasando que es difícil, es complicado, duro y que, bueno, Osvaldo aparezca pronto, ¿sí? Ojalá, sí. Y desde aquí lo que podamos colaborar lo vamos a seguir haciendo en las mañanas de Radio de la Finur, con el Diario de la República, tratando de, bueno, llegar también con información. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba entonces, Yamira es la sobrina de Osvaldo Hernández, que lo están buscando allí en La Toma, es de la localidad de La Toma. Vamos a cambiar de tema rápidamente, Sofía. Bueno, hay una condena de 7 años para...